Desde las instalaciones del batallón Nueva Granada se dialoga sobre el evento de lo que será el desfile del 20 de julio con una programación analizada, pensada y acorde para todas las familias del puerto petrolero quienes con orgullo aceptan el llamado a caminar por las calles de la bella Hija del Sol. Las fuerzas militares y de policía nacional tienen el gusto de invitarlos con mucho orgullo patrio a la conmemoración de los 209 años de la independencia de la República de Colombia. El día de mañana 20 de julio se desarrollarán unas actividades conmemorativas para esta fecha. Iniciamos con la Eucaristía en la Catedral de Barranca Bermeja a las 7 de la mañana. Posteriormente a las 9 de la mañana se desarrollará el desfile militar en honor a este evento. Luego de 5 años estas actividades patrias retomarán para resaltar la importancia de esta fecha como lo es el Día de la Independencia de la República de Colombia. Bueno, lo primero es que acudan, que asistan a ver el desfile militar. Ya llevamos 4 o 5 años en donde no se había desarrollado. Es un evento muy patrio, más colombianos que nunca. Con recomendaciones fundamentales e importantes para que las familias salgan y disfruten del desfile hace la invitación el Coronel Pablo Montes, comandante del Batallón Nueva Granada. Recomendación es llevar mucha agua para la hidratación y disfrutar del desfile militar. Estarán todas las capacidades del Ejército Nacional, de la Armada Nacional, de nuestra Policía Nacional. Igualmente bomberos y la defensa civil.